Hola a todos y bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en castellano sobre Prints, creado por y para amantes de la música de Prints. Yo soy Xocadélica y, como siempre, me acompañan mis compañeros Star Child. Hola, Star, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y Cyber. Hola, Cyber, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos el placer de anunciaros el nacimiento de una nueva sección a la que hemos bautizado como Parlor Games y que estará enfocada principalmente a presentar a otros fans de Prints y también a otros creadores o emprendedores que llevan a cabo iniciativas enfocadas a difundir el legado y la obra de Prints. Así que, damas y caballeros, sin más dilación, os damos la bienvenida al amanecer de Parlor Games. Inauguramos hoy Parlor Games con un invitado de lujo, Alex D, cantante de la banda tributo catalana Remember in Prints, que el próximo 12 de diciembre celebrará el 30 aniversario de la publicación del disco Diamonds and Pearls con un concierto en la sala La Nau de Barcelona. Hola, Alex, bienvenido a Purple Music. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, nosotros también te agradecemos muchísimo que estés aquí hoy con nosotros inaugurando esta nueva sección. Así que, bueno, se puede decir que eres nuestro padrino, padrino de lujo. Oh, qué honor. Bueno, pues lo primero de todo nos gustaría que nos contaras, que le contaras a nuestros espectadores quién eres y cuándo, cómo y por qué surgió la idea de crear un grupo tributo a Prints. Lo de quién soy, yo creo que eso no se acaba nunca, ¿no? Estamos todos ahí buscándonos, pero si queréis os doy ahí unas pinceladas. Yo soy de Málaga y Prints me volvió loco como a mis 11, 12 años. Escuché a través de personas, familiares, amigos, en la radio, cositas de él. A mí me vió la época del Emancipation y bueno, sí, sí, sí. Fue lo que me enganchó. Y a partir de ahí empecé a la paguita que me daban mis padres a guardarla para ir a la tienda de discos cada mes y comprarme uno más de los que había por ahí. Iba descubriendo la discografía, ¿no? Poco a poco. Y bueno, yo soy de Málaga, pero me vine aquí a estudiar a Barcelona y estudié canto moderno en la SMUC, en la Escuela Superior de Música. Y nada, aquí me he quedado a vivir y a cantar y a trabajar. Y muy contento, la verdad. Y lo de Remembering Prints, pues la cosa fue, no había una intención de crear una banda tributo a Prints y que estuviera presente, ¿no? Digamos que no había una idea de continuación, sino que cuando Prints murió yo sentía que le debía algo porque, bueno, porque al final ha sido mi principal influencia, ¿no? Hay muchas otras. Ahí está Stevie Wonder, está Marvin Gaye, está Sam Cooke, está un montón de músicos, ¿no? Pero David Bowie también. Pero al final Prints fue el que me llevó un poco a cantar porque yo, bueno, cuando mis padres iban de casa me ponía su música, intentaba imitarlo y yo no entendía nada, me cansaba, me cascaba la voz, pero al final poco a poco, ¿no? Fui aprendiendo a cantar gracias a él, fue mi profe, ¿no? ¡Oh, qué guay! Y nada, y entonces cuando murió, pues yo sentía que algún homenaje le tenía que hacer. Y montamos un concierto que en principio iba a ser puntual, que fue en el Jambori. Y después hicimos uno en luz de gas, con macroformato, y al final fuimos enlazando concierto tras concierto porque vimos que también había pues una base de fans con ganas de escuchar la música de Prints en directo, que no es algo que se toque mucho en directo, ¿no? Normalmente. Y ahí estamos, ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y quiénes componéis Remembering Prints? Pues estamos Charlie Moreno al bajo, que es un bajista canario, muy top. Sergio Cebrián a la guitarra, que también es canario, y también un loco del funk. Totalmente. Jefferson Otto a la batería, que es brasileño, y también es fan de Prints de toda la vida. Y Artaché Saslanian, o Artiparty, que es el nombre artístico, que es un teclista ruso que vino aquí a estudiar y al final también se quedó y es brutal. Así que esa es la formación básica. Luego en algún concierto hemos tenido pues invitados o una sección de vientos o coristas, pero en general tocamos así los cinco, ¿no? Vamos, yo he dicho la banda catalana y creo que no hay ni un catalán en toda la banda. La verdad que no. Pero bueno. Catalana de residencia. Eso es, eso es. En fin, creados en Barcelona, ¿no? Sí. Bueno, tú también tocas el piano, ¿no? Te he visto en algún vídeo cantando y tocando el piano a la vez. Sí, yo estudié piano clásico en el conservatorio hasta, no sé si fue octavo o noveno, y después me peleé un poco con el piano, pero al tiempo lo retomé para acompañarme en algunos conciertos y tal. Y sí, en algún concierto he hecho algún medley o alguna parte de esto, un poco imitando lo que hacía Prince ahí en mitad del concierto, de sentarse y hacer unos cuantos temas cantando él. Yo estuve, os vi en un concierto, después de, a poco de morir Prince, y dije que sois todos unos músicos acojonantes, me lo pasé muy bien, fue un concierto muy chulo, así que ánimo a todo el mundo que pueda asistir, que no se lo piense porque se lo va a pasar muy bien. Yes. Tengo curiosidad, Alex, al haber tenido que analizar y estudiar las canciones de Prince para luego tenerlas que interpretar, ¿os ha cambiado vuestra perspectiva sobre su música? Mucho, mucho, porque además es un músico que, bueno, vosotros lo sabéis, que lo que es el músico de estudio y el de directo son dos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que echaba en falta escuchar el Prince guitarrero en estudio, porque nunca tocaba la guitarra en estudio tal y como, ¿no? Y siempre transformaba los temas mucho porque en las grabaciones de los discos hay mucha producción, hay muchas voces grabadas por el mismo, hay mucho mimo de detalle, y luego transformaba esos groups para que funcionaran como una banda en directo que es diferente, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer un viaje de un poco Frankenstein, de coger lo que nos gusta de los discos y lo que nos gusta de los directos, intentar reproducirlo y se aprende mucho así porque te fijas en detalles que por mucho que te sepas, ¿no? Su música de pe a pa, hay cosas que hasta que no te enfrentas a hacerlas no te das cuenta de lo difíciles que son o lo que molan o lo... No, 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 no. Sí, sí Hola, Alex. Mira, hola. Celebráis el aniversario, como hemos dicho, del disco Diamonds and Pearls en el concierto, ¿no? ¿Por qué Diamonds and Pearls? ¿Qué tiene de especial este disco para vosotros? Bueno, en realidad no es que este disco tenga nada especial para nosotros, claro que lo tiene, pero me refiero, no tiene nada más especial que otros discos, simplemente que nos parecía una buena fecha porque se cumplía un aniversario de 30 años, creo que es. Sí, 30. Entonces me parece interesante como retomar esos temas y aparte no los habíamos hecho nunca, de ese disco creo recordar que no tocábamos ningún tema en los conciertos, entonces teníamos ganas de meternos en el Prince Dometero. Bueno Alex, ¿y tocaréis más temas aparte de los de Diamonds and Pearls o va a ser un concierto monográfico o va a ser una sorpresa? Va a ser una sorpresa, no, pero no haremos todo Diamonds and Pearls de arriba abajo, eso sí que lo hicimos con Purple Rain cuando fue el aniversario porque bueno, también es un disco más mítico y creíamos que era bonito hacer como el recorrido de hacerlo de arriba abajo, ¿no? Pero con Diamonds and Pearls lo que haremos es tocar bastantes de los temas que hay y mezclarlos también con otro repertorio que ya teníamos y con algunos temas nuevos también que no habíamos tocado nunca pero que pertenecen a otra época, vamos a hacer cosas de Gold Experience, también noventeras, ¿no? Vamos a hacer un poco ahí de todo. Una primera parte más dedicada, digamos, a noventas y una segunda parte más dedicada a todo el tema ochentas. ¡Qué guay! ¡Qué envidia a los que puedan ir! Yo no puedo ir. Bueno, a ver si lo grabamos. Eso, eso. Y hablando del repertorio, ¿hay algún tema de la discografía de Prince que por la razón que sea os encantaría tocar pero que os impone mucho? ¿O que suponga algún tipo de complicación y no la hagáis? Hay muchos, hay muchos. Porque hay muchos temas que dependen mucho de los vientos o de la electrónica o de los coros, ¿no? Hay muchos temas que a nivel de producción, si no tienes una orquesta de cuerdas o todos los vientos o temas así más hip-hop, que sí que hacemos algunos. Hemos hecho Days of Wild o hemos hecho cositas así, pero hay muchos otros que son difíciles que funcionen. De hecho, mira, voy a revelar ahí un detalle. Vamos a hacer Get Off y nos ha costado mucho montarlo porque, aunque es un tema sencillo a nivel musical, digamos, sí que encontrar los sonidos y esas bases y esos loops y esas cosas es difícil para que funcione con una banda en directo. Pero mira, ahí estamos. Y creo que funciona guay. Seguro que sí. Oye, Alex, como fan, ya hemos visto que sigues a Prince desde bien joven. Pero, ¿qué significa para ti, Prince? Esa pregunta es muy grande porque es que, claro, ya he dicho, ¿no? Como que yo no es que sea fan de Prince, es que yo me he formado con él musicalmente, ¿no? No solo él, pero no soy uno de estos fans que solo ha escuchado a Prince, ¿no? Soy muy melómano en general, pero sí que es verdad que he aprendido el ritmo a través de él. He aprendido el falsete a través de él. He aprendido a salirme de lo académico en la música a través de él porque no era nada académico. Hacía lo que le daba la gana todo el rato. Y como él no sabía leer música, ¿no? Era un autodidacta de los instrumentos, multi-instrumentista y tal, pero a la hora de componer no era académico. No sé si se entiende lo que... Sí, sí, sí. Pero sus arreglos y cómo graba las voces y las armonías que hace son muy únicas. Y entonces, sobre todo la idea de ser libre, ¿no? Artísticamente como de salirse del manual cada vez que te apetezca, eso me ha impactado mucho con él. Y luego el tema visual, claro, el tema del juego con el género, con la sexualidad, con la sexualidad mezclada con lo religioso y lo místico, ¿no? Y toda esta cosa que viene mucho de la música afroamericana al final porque en el gospel también pasa, ¿no? Y en Marvin Gaye ya estaba esta cosa de lo erótico y lo místico y lo... Pero él es como una depuración de todo eso, ¿no? Y también esta mezcla de géneros, tanto géneros en el sentido de male-female, ¿no? Sí. El gender como mezcla de géneros musicales, de coger el rock, el pop, el funk, el soul, el hip-hop, todo lo que hubiera por ahí y meterlo en un saco y todo sonaba Prince, ¿no? Y en una misma banda, meter hombres, mujeres, blancos, negros, lesbianas, ¿no? Esta cosa de la amalgama que hizo me parece muy único. Creo que nadie ha conseguido hacerlo tan bien. Y nadie ha conseguido llevar tacones y tanga tan bien y seguir atrayendo a las mujeres, ¿no? Es como... Y bueno, yo te iba a preguntar un poco lo que ya nos has contestado, que es como artista que has aprendido de él, ¿no? Entonces, bueno, voy a cambiar de pregunta así un poco improvisadamente. Tenemos una iniciativa en Purple Music que se llama La Cápsula del Tiempo. Entonces, lo que hacemos es pedir a los fans, a la gente a la que hemos entrevistado, que nos contéis de cara a fans del futuro por qué Prince ha sido tan importante para el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué, Alex, crees que Prince es alguien que es importante históricamente? Si es que lo crees, que entiendo que sí. ¿Te imaginas que te digo que no? Ya, pues sería genial porque tendríamos otro tipo de respuesta. Claro, yo es que intento dividir, aunque no está dividido, el Prince icono pop, ¿no? La imagen de Prince como artista icónico, del Prince músico. Sé que no son dos cosas, pero al final él era muy consciente de... Entonces, para mí es importante en ambos niveles de diferente manera. En la música, para mí es como... Es importante porque coge todo James Brown, coge toda la historia del funk y el soul y el arambí, ¿no? Y la mezcla con las tradiciones más blancas hasta entonces, ¿no? Del rock, el rockabilly, el pop puro, ¿no? Raspberry Beret, todo eso. Y hacer esa coctelera y que te salga algo digno y único y personal no lo hace nadie. Porque todo el mundo al final, si coge tantas influencias, lo que haces es... O hacer un tutti-frutti que no funciona o copiar directamente y entonces se queda como que no resalta, ¿no? Pero en su caso es que todo lo que cogía, todo lo que robaba, porque anda que no ha robado de James Brown en el buen sentido, ¿no? Stravinsky decía que al final todo artista lo que hace es robar a los anteriores, pero robar de buena manera. Para crear algo nuevo. Claro, y él lo hizo muy bien, esto de robar, para crear algo nuevo. Y creo que ha sido el único que ha conseguido mezclar tanto y seguir sonando a él siempre. Eso es genuinamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso en el plano musical. Y luego como icono pop, pues yo soy muy fan también de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Pero al final a mí me parece mucho más interesante y más underground, ¿no? La propuesta de Prince en el sentido de que también era un personaje extraño, Michael, ¿no? Con el tema del género, de lo femenino, de lo masculino, de lo blanco, de lo negro. Pero en el caso de Prince es mucho más trabajado, mucho más consciente, mucho más sutil, me parece. Bueno, ¿qué voy a decir? Al final me parece que se adelantó mucho a su época y a todos los temas que se están hablando ahora de los géneros no binarios y tal. Se podría hablar un montón de si él viviera ahora qué se consideraría o cómo hablaría de ese tema, ¿no? Porque luego también es verdad que tenía un punto conservador, ¿no? Es que no dejad de sorprender porque ves que está yendo para un lado y cuando le preguntan les contesta que parece casi que votaba Trump, ¿no? Es como constantemente... Un contradictorio, sí, siempre. Esa cosa, ¿no? La contradicción hecha carne, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante porque en una época en la que todo el mundo se está radicalizando, ¿no? En lo que sea, en política, en religión, en género, en pertenecer a minorías y toda esta cosa. Que alguien se mantenga constantemente fuera de cualquier catalogación me parece ya una respuesta radicada a todo. Que es, no, perdona, yo soy yo y me dejáis en paz, ¿no? No me pidáis que me definan y que haga tal. Eso me parece una de las mejores aportaciones, ¿no? Como lo que se sale de la norma. ¿Tienes alguna canción fetiche o un disco favorito? Ostras, la pregunta. Yo sabía que esto iba a llegar. Hombre, claro. Obligada. Tengo muchas, muchas. Y depende del día y el disco también depende del día. Yo creo que al final mi respuesta es Sign of the Times, el disco. Porque al final me resulta como muy rico, muy abierto, mucha mezcla de muchas cosas. Y me parece muy genial también que todo lo hiciera él después de haber estado con Revolution, ¿no? Y de repente currárselo él todo ahí. Ahí, pero lo veo como en un punto álgido, ¿no? Pero claro, Purple Rain también. Lo que pasa que quizá lo tenemos tan, tan escuchado que a día de hoy pues cuesta valorarlo con tanto amor, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo. Pero he sido muy fan de, fíjate, de discos así menos conocidos o menos valorados en general por la gente como Cam. He sido muy fan de Cam. He sido muy fan de Emancipation porque fue el disco que me enganchó a él. Y es verdad que tiene un sonido muy plástico, muy noventero. O sea, mucha gente le puede echar para atrás eso, pero me parece que está lleno de temazos y que, sí, bueno. Es que en este programa tenemos ahí un pique entre Cyber y nosotros todos contra él. Ahora mismo estamos empatados. Ahora hay empates. Yo lo entiendo, ¿eh? Y hay días que me lo he puesto y digo, ostras, esto es muy duro para que no esté muy bien. Pero también son duros los 80 y los sintes de los 80. Y también es, al final todo es duro, hay que pillarlo en su contexto. Y creo que ahí hay un prince creativo, libre y también que se salía por todos lados. Bueno, esto es lo de siempre. Y además que para gustos, colores. Cada uno tiene sus predilecciones y sus menos predilecciones. No sé si te ha parecido difícil la pregunta de estar. Ahora nos vamos al lado oscuro. Y ahora te queremos preguntar por tus pecados. Si tienes algún placer culpable, alguna canción que te dé un poco de vergüenza. Reconocer que te gusta o... Hay que mojarse. Tenemos que decir que nosotros tenemos un programa dedicado con una serie de compañeros, de colaboradores y todos nos mojamos. Es algo que ya vemos que es humano, no pasa nada, Alex. No, 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 si no es por no mojarme, es porque me gusta pensar. Porque yo creo que después de tanto tiempo, escuchando a Prince, he perdido la vergüenza por todo. Sí, sí. Porque vergüenza ya es intentar convencer a alguien que no lo ha escuchado nunca de que la portada de Love Sexy es una obra de arte genial. Es que es preciosa, es que es preciosa. La vergüenza fue el primer día cuando fui a comprarlo a la tienda de discos con 12 años y el disquero me miró como... ¿Tú estás seguro? Pero vergüenza ahora ya no. Sí que es verdad que a lo mejor hay temas que escucho y disfruto mucho y pienso, este no le debe gustar a casi nadie. Pero no sé si es el caso, no, tampoco. Porque también os digo que hasta hace relativamente poco, mi viaje con Prince ha sido muy solitario. Yo tardé mucho en conocer a gente a la que le gustara Prince. Entonces, no podía comparar si era algo que los demás conectaran con ello o no. Pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho Push, ya que estamos con él. Es un placer culpable, creo. Me gusta Push, me gusta, yo qué sé, me gusta mucho Vicky Waiting. No sé si es un placer culpable o no. Me gusta mucho Do You Lie. Vale, vale, vas bien, vas bien. No sé, no sé cómo... Sí, no sé, no sé, temas así que son un poco... Y en The Emancipation hay varios placeres culpables. Bueno, sí, podríamos decir... El disco completo es un placer culpable. El disco es un placer culpable. Sí, disco completo. Pero luego vas hablando de temas y dices, bueno, pues no está tan mal. Pues está él, no está mal. Del otro no está mal. Yo lo pongo siempre en pensar qué tema le pondría a alguien que no es fan como yo. O sea, qué tema no le pondría a alguien que no es fan para decir, fíjate lo bueno que es Prince, ¿no? Y que sin embargo yo creo que es fantástico. Pero bueno, luego es lo que decimos, hay un Prince para cada persona. Entonces lo que a ti te parece placer culpable a mí me puede parecer una maravilla. Claro, yo sí que hay algunos temas que los paso o no me gustan. Pero porque también entiendo que de algún modo son butats, ¿no? Como Wedding Feast o Everybody Loves Me. Son temas que, bueno, no creo que estuvieran hechos para que los pensara él como obras maestras. Simplemente era un poco de risa, ¿no? Y luego hay un tema clásico y que fue single y que a mucha gente le gusta mucho y tal, que yo nunca he conseguido conectar del todo con él, que es Delirious. Ah, bueno. A mí me cuesta un poco. Hemos hablado de esa misma sensación aquí. Sí, sí. No sé por qué. ¿Lo tenéis todos o no? Bueno, aquí es un pleno, es un pleno básico. Es un pleno de no entender muy bien por dónde va. A mí no me molesta, ¿eh? Pero sí que es cierto que en ese disco como que te pone un poco... Yo creo que en el disco no funciona, en directo más. En directo más, sí. Pero porque es un homenaje también, ¿no? A ese estilo un poco old school. Pero la producción es del disco, que es todo muy avant-garde. Sí, es cierto. Que suena como a una especie de electrónica en el futuro. Electrónica con rockabilly que no encaja. Sí, es extraño. Pero bueno, Prince solía hacer esas cosas, ¿eh? De repente meterte un tema... Claro, y se agradece también porque a mí una cosa es que el tema en sí no me gusta y otra que piense, ole, por haberte atrevido a hacer lo que te dio la vida y no tener miedo. Cierto, cierto. Bueno, y Alex, ¿has tenido la oportunidad de ver a Prince en directo? Una vez. ¿Y cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué siente usted? Pues fue en 2010, en Portugal, en el festival Super Vox Super Rock. Ah, sí. Que, bueno, dije, ostras, no esperaba que viniera por aquí en estas fechas. Claro, los 90, yo lo descubrí en los 90, pero era muy niño. Entonces, cuando pude decidir ir a verle, ya no venía mucho por aquí. Ya había pasado la época de vivir en Marbella y de todo eso. Entonces, claro, fui allí y estuve, bueno, era un festival, vi a varios grupos bastante importantes, algunos y tal, pero claro, yo estaba allí por Prince y el día que tocaba Prince, en pleno agosto creo que era, o julio, no recuerdo ahora. En verano, sí. Verano, que hacía un calor y estábamos allí rollo camping. Pues desde las 4 de la tarde estuve haciendo cola para estar en primera fila hasta las 12 de la noche o así que tocaba y acabé quemadísimo. Pero estuve en primera fila. Y claro, bueno, yo es que, si os digo la verdad, no tengo un recuerdo muy nítido de aquello porque lo recuerdo como si fuera un sueño, ¿no? Aquello que se te pasa como flotando y entonces sí que tengo cosas muy concretas que recuerdo y una de ellas, una cosa material que lanzó y cogí yo. Sí, ¿el qué? Salió a cantar Nothing Compares to You y salió como una toalla con la que se secaba el sudor y en un momento la tiró y la cogí. ¡Qué guay! Casi me matan, por cierto, se me avanzó ahí. Y la tengo en casa que no la he lavado. Te creo. Lo que pasa es que no es de merchandising, me dio pena eso, que es de Ikea porque la pilló del camerino. Yo creo que ahí iba un poco por... no sé si lo habéis escuchado, pero se cuenta como que estaba un poco ahí prendado de la anamora. ¡Anamora! Entonces no fue porque le pagaran lo que tocaba, sino porque, bueno, le apetecía ir por esta chica y entonces no llevó toda la parafernalia de merchandising y no sé qué, sino que fue bastante más sencillo, ¿no? Entonces, pero el concierto fue brutal, brutal. Lo que más recuerdo, los diez minutos de Controversy simplemente grubeando y cómo caminaba aquello y el bailecito que se marcó en Kiss, ¿no? Y recuerdo que me impactó lo... ya lo sabíamos, pero aún así verlo de cerca, ¿no? Lo pequeñito y delgado que me estaba. Y, bueno, claro, es que lloré. ¿Y qué concierto te hubiera gustado presenciar? Si pudieras elegir uno. Pues, mira, podría decir alguno de los clásicos, pero no. Me voy a ir al que estuve a punto de presenciar y no pude, que fue... bueno, no estaba claro si iba a hacerlo o no, pero cuando la gira de piano anamai, ¿no? Se llegó como a anunciar en algunos sitios que iba a venir aquí al Liceu, al Liceu. Y yo llamaba cada día al teatro y me decían, no sabemos nada. Y yo me descojonaba porque pensaba, bueno, Prince ha dicho, quiero tocar en Barcelona, voy a tocar en el Liceu, y no aviso a nadie. Yo creo que lo había decidido él. Y dice, yo sé que si llamo mañana me pone el teatro, haya lo que haya. Pero desde el teatro no sabían nada, pero se había anunciado por ahí. Sí, sí. Y claro, y de repente pasó lo que pasó y no llegó a ocurrir, pero habría sido increíble verle tocar en un teatro al piano solo. Una cosa tan especial, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, pues si hubiera podido elegir, pues quizá... Quizá algún tour de estos de Sign of the Times, ¿no? De la época de Sign of the Times. Muy bien. Coincidimos. Aparte de este concierto del día 12 en la sala ANAU, ¿tenéis programado algún otro próximamente? No, por ahora no. Por ahora no. Porque la verdad es que somos músicos con muchos proyectos y con muchas otras cosas. Y ya os digo, aunque esto sea de lo que más disfrutamos, tampoco era nuestra intención al principio, ¿no? Como tener una banda tributo y dedicarle todo el tiempo a eso. Porque también, bueno, rendir tributo a Prince nos causa respeto, me refiero. Y sabemos que hay muchos fans que dicen, hacer versiones de Prince es que, ¿no? Esta cosa, que también son muy agradecidos, ¿eh? La mayoría yo creo que lo viven como, bueno, ya que no está Prince vamos a disfrutar de su música, aunque sea, ¿no? Y lo hacemos con todo el cariño y el amor. Pero, bueno, no es un proyecto que tengamos en mente como para hacer 10 conciertos al mes, ¿no? Es una cosa de buscar puntos concretos en los que tenga sentido de rendirle un homenaje como esto cuando llega un disco importante y se puede hacer algo nuevo y disfrutarlo. Y no, que no se vuelva una cosa mecánica, ¿no? De ver concierto aquí, concierto allá y repetir lo mismo no hay otra vez. Pero, bueno, también os diré que ha coincidido que venimos de todo el tema pandémico y hemos estado muy parados. Entonces, no nos importaría para nada empezar a buscar más cosas, ¿no? Simplemente que ahora mismo no tenemos nada más a la vista. Ya miraremos porque hay otra sala en Barcelona en la que hemos tocado bastantes veces, Marula, que queríamos buscar ahora una fecha para repetir un poco este concierto. Pues nada, salas y promotores de España, aquí tenemos a Remembering Prince con esos temazos, ¿no? Que trabajáis. Yo estoy deseando veros, así que a ver si el año que viene se cambia la situación un poco y podemos organizar algo. Mira, justo antes de la pandemia llevábamos un tiempo hablando de dónde podríamos buscar para ir a Madrid. Porque nos lo han pedido varias veces gente de allí y también a nosotros. Tenemos muchos amigos allí, compañeros y sabemos que, bueno, al final no es que Prince sea la cosa más mainstream en España, pero si en algún sitio hay fans seguro que es en Madrid. Entonces creo que merecería la pena ir a tocar porque, bueno, no vemos que haya muchos tributos a Prince medianamente dignos, que no es por hablar bien de nosotros sino porque sabemos que es muy difícil mucho menos reproducir mínimamente lo que... Es muy difícil porque era muy bestia todo. Entonces, a veces, incluso a nivel europeo, vemos bandas que a lo mejor la banda en sí es increíble, pero el cantante no hace los falsetes o una banda que el cantante canta muy guay, pero la banda flaquea y es muy difícil que el pack funcione. Y nosotros estamos en eso muy contentos porque tendremos nuestras carencias, ¿no? Es imposible sonar como sonaba aquello, pero creemos que funciona bastante bien en general la mezcla, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría guay llevarlo fuera de Cataluña, ¿no? Surgió una vez una oportunidad de ir a Oslo, que al final no cuajó, pero estuvimos a punto. Teníamos ya casi los billetes y creemos que sería chulo intentar empezar a moverlo fuera de España porque al final ya sabemos cómo está el tema cultural aquí y de educación musical también, ¿no? Y yo creo que esto en el resto de Europa se movería mucho mejor. Pero bueno, siempre hay que empezar a buscar los contactos y las maneras, ¿no? Porque como vamos tan ocupados es difícil gestionarlo todos nosotros, ¿no? Más, 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 más. América, América, God share his grace on me América, América, keep the children free Let our sister make a minimum wage Muy bien, pues nada, ha sido un placer, Alex. Podemos estar hablando miles de horas, pero sabemos que eres un hombre muy ocupado. Así que muchísimas gracias por inaugurar esta sección con nosotros y a todos nuestros espectadores y oyentes animaros a que asistáis, si podéis, al conciertazo que van a dar Remember in Prince, que seguro que es fantástico. Os esperamos el domingo a las 8 en Lanau. En Lanau de Barcelona. Pues nada, perfecto. Mil gracias, Alex. Que vaya fenomenal. Y te mandamos a ti y a todos tus compañeros un superabrazo, Púrpura. Muchas gracias, igualmente. Gracias por invitarnos. Y recuerdos de todos ellos que querían estar, pero al final no han podido. Y así que... La próxima. Sí, la próxima. O la próxima, mira, te voy a proponer una cosa. La próxima hacemos un podcast en directo y luego tocáis Remember in Prince. Bueno, es que mi idea inicial fue un poco eso, porque como hoy hemos estado ensayando, queríamos a ver si al final del ensayo coincidía con esto y tocábamos algo, pero es que no ha podido ser. Pues ya lo organizaremos. A ver, si se puede. Bueno, un abrazo, Alex. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Un abrazo, chao. Un abrazo.